Oscar de León Oscar de León Oscar de León Por eso quiero cantar. Yo quiero cantar. Por eso vengo con el cante rollando para Guaracá. Por eso quiero cantar. Yo quiero cantar. Por eso quiero cantar. Si no hay bala de ruta me pongo a Guaracá. Por eso quiero cantar. Escucha mi piel o como dice que viene sonando. No hay bala de ruta me pongo a Guaracá. Yo vengo con tantas y 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 yo vengo. Yo quiero cantar Por eso quiero cantar Si me quitan el micrófono me vamos a gozar Por eso quiero cantar Por eso quiero cantar No me haces cuenta para poder vivir Por eso quiero cantar Oye, qué bueno, vamos a ver Por eso quiero cantar No me haces cuenta para poder vivir